estimadas amigas y estimados amigos una vez más con ustedes aquí aguilucho rojo gamer vamos a dar otro poquito a mlb de show en su versión del año 2014 ayer estuvimos jugando pero la verdad es que nos dieron pal pelo así que estuve practicando un poquito después cuando dejé el vídeo es que no pude practicar lo primero que me gusta es practicar pero no puede practicar porque porque el juego se estaba instalando entonces no me dejaba entrar en el único modo de juego que me dejó fue una exhibición un partido de exhibición así que bueno está observando un poquito está no viene un poquito yo os digo que mi nivel de inglés pues me considero por lo menos que un nivel medio y esto utiliza expresiones complejas en los textos expresiones que hacen referencia pues evidentemente a lo que es lo son los tecnicismos del juego y lo que es el juego en sí el display y la forma en la que este juego representa el béisbol por lo tanto no es fácil a veces poder traducir lo que pone ahí al pie de la letra porque es complicado y además es mi primera vez en este tipo de juegos por lo tanto me cuesta algo más el juego como digo está muy bien cuidado es un juego que si no mal tengo entendido en su momento fue uno de los mejores juegos deportivos de la época como hoy lo puede ser en el a2k aunque sigue siendo un muy buen juego porque desde luego representa perfectísimamente lo que es el béisbol yo de béisbol no tengo una gran experiencia he visto gameplay de este juego del ml bresho 14 también del 19 el 18 me gustaron mucho he visto tengo ahí un partido que baje de youtube para verlo el cual he visto sólo 15 minutos también he visto varios vídeos en youtube acerca de las reglas y cómo se va al béisbol porque si no entendemos el juego difícilmente se puede jugar menor en la consola entonces todo este tipo de juegos tienen algo interesante y es que te acercan a otras cuestiones deportivas que a lo mejor no has visto en tu vida y son muy interesantes como sería pues un partido de vehículo no bien vamos a dar la botón 8 y entramos ya está todo descargado entonces yo aquí lo que voy a hacer primero es el mini mode el practice vale vamos a ver que a práctica tenemos hand run derby batting practice pitching practice challenge of the week que son propuestas que te proponen y posición que no sé qué es lo que es y por ejemplo vamos a dar a hand run derby offline por supuesto ahora tenemos que coger aquí buenos a un bateador no esto que pone aquí hr yo entiendo que dice bateador dice lr es que claro todo esto hay que saber de qué se trata el problema del juego es que yo veo qué que no te explica nada es como si ya debe saber jugar a esto y para qué vamos a poner un tutorial y una explicación no hay tutoriales porque si salimos de aquí yo no veo tutoriales por ninguna parte por ejemplo comunidad no sé a ver esto en history que es dice el servidor ha sido decomisionado dice online modes are not longer available offline modes and the show shop are still accesibles aquí este juego no se puede jugar ya online por eso claro eso es uno de los problemas que tiene es cogerse un juego ya bastante antiguo pero no importa yo quiero jugar offline no juego yo sabes que no juego online por eso lo he cogido no costó 13 euros entonces la tienda del show está accesible eso sí vale venga pues nada opciones sonidos controles crédito roster crear y editar jugador vale yo tengo puesto aquí importante donde ponen los settings y user settings y se experience experience es experimentado con experiencia esto porque porque si no después resulta que cuando vas a jugar pues no maneja prácticamente nada solo bateas y la máquina mueve los muñecos mueve los jugadores por la fase y a mí me gusta manejarlo y cuando tú eres defiende si tienes que coger la bola tú eres el que la danza a distintas fases para evitar la carrera de los jugadores contrarios no entonces por eso os digo que lo vi mucho lo vi en muchos vídeos que decían oye es que no podemos ver a los jugadores cuando estoy bateando no pues se hace pues hay que ponerlo con experiencia eso experimentado experimentado se hace al principio bien da cuenta que me dice abajo que tengo nivel 3 no más de una experiencia como si fuera de cifa no para vamos a coger este que dice hand run derby vamos a coger por ejemplo a este de aquí a todos los yanquis esto de aquí supongo que será bat querrá decir que es diestro right y cuando dice aquí el barrio más can es que es zurdo left hasta que pone ese posado menos uno que zurdo o diestro vale vamos a coger a este vale creo que tenemos que coger por lo menos a 3 vale el carlos del tram hemos visto que pone es saber que hace cuando vaya a batear avanzamos solamente hay un campo que es el campo de target pone aquí un campo entrenamiento dice que se creó en el año 2010 superficie hierba y caducía 39.021 espectadores quizás justo el número de outs de para tu home round derby spinning esta opción no puede ser cambiada una vez que el juego ha cargado vamos a poner por ejemplo venga 10 vale entonces aquí que es lo que vamos a hacer aquí nos van a lanzar pelotas y vamos a darle a las pelotas y lo que tenemos que hacer es el hand run un hand run que se llama cuando el bateador como digo el bateador es cuando se produce cuando el bateador golpea pero da fuerte y la saca fuera del campo fuera del campo pero hacia delante hacia lo que es el terreno de juego no hacia atrás porque si no no vale es un foul entonces aquí lo que tenemos que hacer es batear y vamos a practicar el bateo ayer estuve viendo que se puede hacer que el bateo hay de dos se puede hacer de dos formas o bien con los botones triángulo círculo x o cuadrado porque es un juego exclusivo de playstation en su momento este juego lo hizo son y yo creo que ya no lo hace son y esto de exclusividad o sea perdón en exclusividad que no lo ha que no lo ha hecho son y un juego que lleva hace un estudio independiente pero en su momento este juego de son y compiten en 30 y no existen en el juego de la consola de son y pensar que los juegos de son y están siempre bien hechos son muy cuidados por ejemplo como el fórmula one hasta que él pasó la licencia a code master no pues he visto que se puede manejar bien con los botones de aquí el triángulo el círculo la x y el cuadrado o bien con él con la palanca de este analógico derecho y así lo he hecho prefiero hacerlo con este analógico derecho como estamos haciendo en el hl 18 que se hace todo con este analógico derecho para y cerrar uno los golpeos el swing es un golpeo no produce un honrado los europeos que no producen un horno son considerados fuera dice el top forma dice que necesitas hacer cuatro horas para avanzar en la última ronda el total de home round no conllevan no se dice algo de la primera segunda ronda no sé qué hacer que no que no cuentan no me parece el jugador con la mayor con la mayoría que son round gana dice obten dice cada serán 10 bolas que tú puedes fallar en cada round vale además vemos que el público está muy cuidado las animaciones de los jugadores también yo digo que es un juego que fue pasó de playstation 3 playstation 4 lo cual no será de lo más potente que hay ahora mismo en el medio de show pero la verdad es que está bastante bien bueno escucha la música de fondo lo cual el juego está yo creo que está bastante bien a la vez vamos a darle aquí nos preparamos hay hemos fallado tenemos que darle hacia atrás y hacia arriba justo cuando venga la pelota eso vale como honrado como lanzó la pelota fuera evidentemente aquí el pitcher y con x con x tenemos que colocar siempre nuestra nuestros dos paréntesis que marca la zona de golpeo del bate ese no vale no tenemos que marcar tenemos que poner justo nos vayan a tirar la bola eso tampoco vale porque se ha ido la bola hacia atrás ahora no me digáis porque se va la bola hacia atrás y adelante porque no lo sé si depende de mí ese sí va a valer a lo mejor depende de mí de cómo yo pulso después hace hacia arriba el estilo derecho eso no vale tampoco porque yo tengo que dar hacia atrás para digamos como preparar el movimiento y ahora hacia arriba yo creo que sí que depende hacia dónde de al 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 estilo de la no sé si es lo que os digo porque yo tengo que dirigir ahí me ha cogido porque yo tengo que dirigir el estilo derecho una forma determinada es difícil luego pero es que es difícil la realidad batear porque ten en cuenta que el pitcher que es el que está aquí ese sí vale creo es así vale el pitcher te tira la bola para que tú no la cojas con facilidad vale bueno pues ha hecho dos home rounds y se me ha ido el tío de 10 bolas pues sólo he hecho dos home rounds no vale tengo que hacer cuatro por lo menos entonces aquí viene otro alfonso soriano el primero era ponía ese vale no sé si era dijimos que puede ser zurdo puede ser diestro pero bueno en principio ha tirado como un zurdo me voy a disculpar un momentito porque me están metiendo aquí olor a tabaco en la habitación y odio el olor a tabaco será del vecino de arriba que le gusta fumar y odio eso entonces tengo que poner ahora mismo aquí el aire acondicionado o el ventilador porque yo no puedo aguantar esto tabaco negro es repugnante vamos y de la gente fumando con lo malo que es y lo que cuesta bueno pues nada vamos a poner un poco el ventilador ahora me tengo que traer a yo la peste y el humo de otro individuo eso es el tabaquito pero claro como está en su casa pero la peste me viene aquí anda que asco por dios vamos a seguir venga fumo soriano es lo más que mi familia no fuma nadie porque de luego es repugnante venga vamos a ver qué hacer fumo soriano le damos hacia abajo este diestro a ver esa por ejemplo la hemos dado bien pero se ha ido hacia atrás con lo cual no es válida es una out esa vale no, se quedan todas cortas no sé por eso estoy haciendo esto para practicar esto lo estoy haciendo para practicar esa puede valer a ver esa sí vale vale muy bien eso supondría que si estamos jugando pues podemos pasar por todas las bases sin que nadie nos moleste porque hemos sacado la pelota fuera del campo esa queda mal esa es buena eso parece que sí que ha ido bien vamos al round sí señor eso vale ya hemos dos si hacemos cuatro mira aquí me sale un la verdad es que yo veo que está bastante bien gusta mucho si es cierto que como digo todos los juegos americanos pues el béisbol el hockey el el baloncesto el el fútbol americano este béisbol todo se para el reloj no hay después tiempo de descuento aquí no hay tiempo de descuento eso no vale eso ha ido hacia atrás me parece eso tampoco vale ya os digo que no sé porque es que no hay ningún sitio donde me expliquen el juego como debe hacer esto ya que me diga mira pues cuando batea tienes que tienes que tener pulso hacia atrás esa vale hacia atrás la palanca tanto tiempo y después darle hacia arriba y soltarla yo creo que puede también depender mucho de la cuadrícula esta sea del dos prentesis que tengo yo aquí que estén bien orientados a la pelota ¿entiendes? eso también influirá claro está muy bien anda yo creo que sí que depende ¿esta va a servir? sí parece que sí bueno pues con cuatro que hemos hecho cuatro debemos pasar la ronda entonces yo creo que si pones esas dos paréntesis fuera de la zona que viene la pelota o hacia un lado hacia otro pues así a lo mejor se va la pelota ¿sabes? yo creo que también puede ser eso así lo que pasa es que digamos que aquí bien exacto yo creo que ya pasamos pero ahora yo no he tocado por ejemplo el hecho y se ha ido hacia atrás yo creo que ha pasado o no ha pasado no lo sé vale dice que adiós deja el bate al compañero yo creo que sí que este ha pasado los modelos los personajes no están mal porque además ahí veis las trayectorias de las bolas las amarillas son las que valen las rojas son las que no valen y ahí se arroja porque ese ha sido también un home round las cuatro que han sido home round vale ahí está Brian McCann que esto por supuesto es que le gusta el baseball y ve a los jugadores pues dirá pues me encanta el juego porque los jugadores están bien representados son los ojos de verdad yo creo que están cuidados aquí se ven los jugadores que todos tienen un rostro diferenciado el cuerpo en función de como sean ellos yo creo que sí hombre que puede estar que está bien ahí está la foto de este hombre arriba yo no he tocado ahora mismo lo que digo ahora si le da un poquito hacia yo estoy derecho hacia atrás hacia la derecha estamos golpeando pero no vale este por ejemplo veis ahí cuando yo le doy hacia atrás ahora si hemos puesto la cruz estoy probando este no hace como el otro al poner la pierna mira vea ahí hemos visto un poquito distinto lo que es el punto de mira ese no da por bueno está muy bien los logos de los equipos tienen lo que es la licencia de la liga los estadios seguramente están perfectísimamente recreados o sea el público se ve bastante bien para ser un juego del año 2014 que aprendan FIFA y aprendan también Pro Evolution Soccer ¿no? de eso mira esto también vale pero veis que este pone este ha puesto el pie distinto cuando va a batear no hace como el otro lo pone cada uno lo pone a su manera ¿vale? eso también vale bien va bien ahí me he equivocado es que estoy intentando a ver si eso también vale ¿no? como digo eso vale como digo el tipo este que está aquí delante el pitcher me las está tirando fáciles ¿eh? me las está tirando fáciles no me las está tirando con complicaciones está tirando ahí al centro prácticamente para que yo me luzca es un juego de hand round bueno eso no vale he movido he probado a mover lo que es el cienónico izquierdo que es esto de aquí bueno ahora sí vale ahora sí vale como veis evidentemente vamos mejorando ¿no? por eso esto yo ayer lo quería haber hecho lo primero a mí me la ha comido pero no pude es así mira ¿verdad? no ha salido bien porque no estaba centrado es que no te lo explican le tienen que explicar las cosas tienen que decir mira pues esto es así de esta manera pulsa el botón no, no te lo dice nada no te dice nada no te dice nada entonces es un juego que le faltan esta la hemos metido bien no y la se ha quedado ahí por poco no, esto se ha quedado mal esto no vale tampoco bueno pues entonces hemos hecho 5 el primer round ya está hecho ahora viene más como digo pues está bien muy ambiental el juego gráficamente yo lo veo muy bien lo veo muy muy bien a pesar como digo que es el paso de este juego de la anterior generación play 3 es una nueva la play 4 y sabéis que siempre eso bueno pues no es 100% bien hecho vale 5, 4 y 2 vale entonces a última ronda han pasado Alfonso Soriano y Brian McCann que consiguieron sus 5 y 4 home round respectivamente vamos a hacerlo venga claro si esto está jugando puedes jugar a varias personas aquí dice venga yo manejo Alfonso Soriano otro maneja verdad si puedes jugar yo creo que darle conectividad a los ojitos derechos es lo mejor para el juego creo hace que el juego sea más intuitivo que darle solamente al botón al cuadrado al círculo aquí venga vamos allá vamos a ver mira este pone el pie planta pie aquí así hasta la mola bien si señor porque es que si plantamos si lo hacemos con el botón solo yo lo veo que así me obliga a estar más en tensión más pendiente me tengo que dar hacia atrás dejar pulsar la palanca derecha hacia atrás y ahora soltar hacia adelante vale entonces yo creo que está bastante mejor esto así no yo lo veo mejor que solamente darle al botón porque de hecho vi algunos juegos de 2K que había que expulsar el estiéndolo ojito derecho entonces cuando vi un sistema de control que ponía pure analog puro analógico pues está en la mía bueno pues ya no va bien te repiten los mejores momentos evidentemente los focos y eso lo mejor hoy día se puede hacer mejor no sé tendré que revisar el MBLB de show que ahora está por ahí el 19 pero yo lo veo muy bien además me gusta mucho en los juegos americanos que se escucha cuando estás por ejemplo en el campo de entrenamiento que también pasa en el Madden que se escuche música me gusta mucho la verdad estamos haciendo muy bien como digo el pitcher no nos tira bolas complicadas cuando vayamos después al partido vais a ver que la cosa cambia un poquito en el momento lo estamos haciendo muy bien ahí veis el marcador que está actualizado a tiempo real se ve la cara de Alfonso Sardiano y te dice bueno pues te dice las bolas que está haciendo bien pone que llevamos 6 esta por ejemplo ha salido mal veis ahí tiene una red de protección no funciona cuando le da para arriba y no le doy bien las queda deja corta en un partido si serviría eso pero se ha ido un poquito hacia atrás no va a servir esa estela si quiere se quita así ha servido esa estela si queremos se puede quitar para que el juego sea más realista pero bueno yo creo que está bien dejarlo se anda válido lleva 6 outs y 7 home rounds este no sé si serviría también o no si también lo anda por válido la verdad que el juego está muy bien cuando tú ves que haces las cosas y te salen ayer bueno si conseguimos como pitcher bueno pues es eliminar a algunos jugadores del equipo contrario también hicimos algo regular de pitcher pero desde luego de bateador nada no ha salido nada no bateamos absolutamente nada te eliminan no consigo golpear la bola nunca por la verdad se espera por lo menos que tuve que golpear la bola ese también vale bueno estamos viendo muy bien con el Alfonso Rubiano este veis ahí tiene a Jerry o lo pone en el marcador 9-7 ese no vale 8 outs y 9 home rounds y también lo pone aquí va claro eso lo ha hecho es que si lo haces sueltas demasiado pronto o demasiado tarde influye esta si quiero que va a servir va a quedar corta bueno hemos conseguido 9 home rounds hemos mejorado los registros de la primera del primer round aquí te salen los ejemplos todas las que hemos conseguido hacia donde han ido la roja no sé por qué la pone roja porque yo creo que la roja es que todavía es más buena que la otra no sé ahí se ha puesto roja esa no sé por qué muy bien y te dice Longest la que ha ido más lejana por 151 pies supongo que será justamente miden las cosas en pie o en metro en pie yo creo usan el sistema imperial imperialista británico en las mediciones además a mí me gustan variar los juegos ya os digo que estaba jugando al Fallout 4 me sentía como obligado a jugar al Fallout 4 un montón de complicaciones yo lo he visto muy complicado juego me meteré a mejores misiones que no son de mi nivel pero como no hay nada también te dejan ahí de la mano pues este veis planta al pie distinto pues la verdad he tenido que dejar porque es que ya me sentía como en la obligación de jugar al juego para ir avanzando y no me da la gana no me da la gana lo he quitado a ver si está ahí está al lado de este que como digo tenía muchísimas ganas a este juego experimentarlo yo lo había visto pero quería experimentarlo eso no vale esto ha sido vale sí, esto sí vale eso se ha ido para atrás no vale las pelotas evidentemente se las lleva el público y les gusta van a los partidos y se llevan algunas pelotillas porque sea no se devuelven se las lleva el público otra para atrás estamos en el campo de Minnesota parece ser ahí pero ahí el campo estaba rotado otro se nos va para atrás no sé por qué se nos están yendo ahora para atrás también dependerá de las estadísticas del bateador a ver si está va o no va no, va a que la corta veis este planta el pie distinto esto sí va a doler ¿no? esto sí vale hand run nos da un punto de experiencia y vamos subiendo el nivel del del jugador o sea de nuestro nivel ¿no? del juego a medida que vamos haciendo cositas esa me la ha tirado baja y yo le he dado la retícula hacia arriba ¿lo habéis visto? entonces la ha tirado mal vamos a darle hacia abajo mira ¿veis? se quedan cortas este lo está haciendo peor que el otro pero bueno no pasa nada nosotros estamos jugando y manejando todos los bateadores eso sí me la repite aquí el juego pues te mete mucho porque te repite si es cierto claro este juego está muy muy bien hecho pero claro solamente tenemos podemos ser dos cosas o bateadores o catchers pero de luego no se puede negar que el público para ser un juego de año 2014 está mucho mejor que algunos públicos de ahora y esto por ejemplo lo tiro sobre todo por FIFA porque el público de FIFA da penita a veces y hombre esto es un juego del año 2014 que se pasa las cosas bien cuando uno quiere así que nada ahí estamos consiguiendo más hand rounds a ver si conseguimos igualar al compañero repiten aquí este bateado este batazo este swing este golpe el juego tiene mucho detalle como se va ahí se ve eso que está muy pincelado pero hay que perdonárselo igual ahora cogemos el MLB de show 19 y sigue estando eso pincelado no lo sabemos venga le quedan a ver si se vale si vale si vale ya vemos 7 lo repiten aquí el batazo ahí vamos al pitcher que lance el catcher que está atrás para recibir la pelota la bola perdón es una bola más que una pelota porque es muy pequeña este se ha ido hacia atrás vale no lo sé si si vale este vale tiene que entrar en el límite de esa de esa reja amarilla de momento creo que ya hemos igualado a los alfonsos oriano bien me está gustando te diviertes a mi no nos estamos divirtiendo ya digo que cuando viene el partido la cosa va a cambiar un poquito porque el pitcher nos va a tirar las bolas más complicadas esto digamos un modo de juego festivo pero bueno ahí está hay que hacerlo también de momento hemos igualado al otro a ver ya que si lo hemos superado con este ya lo hemos superado maskan ha superado alfonso soriano creo que esto acaba ha ganado el primero quedó eliminado porque no ha conseguido ni siquiera 4 hand rounds 4 buenos golpeos y bueno pues ha ganado maskan a ver que sale por aquí que lo veamos salen las trayectorias de las bolas que han sido hand round la verdad que son trayectorias muy dispares la roja no sé por qué se ponen rojos no sé porque no hay al público o no sé allí no hay público puede ser venga le damos aquí ahora que le dan el premio mira que bonito te dan hasta un premio que bonito hombre está el juego bien le han dado al tío el premio a los bates está contento el hombre bueno pues nada ha estado bien me ha gustado en la round 1 consiguió 5 y en la última 10 hemos mejorado nuestro registro notablemente bueno pues ahí están ahí tenemos 10, 9 y Carlos Beltrán pues quedó eliminado esos son los standings vale en la round 1 consiguieron eso y en la round 2 eso que vemos aquí pues bastante bien además se ve que están las banderas se mueven cuando hay viento el público es muy interactivo bueno pues nada pues hay que salir del exit exit game lo quitamos sí así que bueno esto ha sido hand run derby que es un modo de juego muy interesante además vemos aquí las estampas que son como postales firmadas por jugadores que supongo que serán famosos o sea que el juego está muy 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 cuidado se escuchan por detrás cositas bueno vamos a dejarlo aquí y ahora subo otro vídeo con la práctica del bateo y con el pitching practice para que no se hagan muy largos y pesados un abrazo amigo gracias por estar ahí gracias